Caballito y Palo Caballito y Palo De grandes carreras Junto a mis hermanos En patios de tierra ¡Oh, chacos queridos! Yo sabía ensillarlo Con cartón y trapos Bajo una sombrita En el guardapatio Caballito y Palo Juguete de niño Toda mi inocencia Te daba cariño Pa' que recordes tu infancia Abelino Aguirre Se venga la que me está Chacriento Caballito y Palo Copamos juntos Yo siempre me acuerdo Seguíamos la huella Que dejó mi abuelo De pialte ni arrienda Patarlo a la brea Cuando nos decían Hacer las tareas Quedó mi caballo Quedó mi caballo Solito en el monte Mientras me alejaba Por nuevo horizonte Caballito y Palo Juguete de niño Toda mi inocencia Te daba cariño Toda mi caballo 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 Gracias por ver el video.